Oigan, estamos aquí en la Alameda de Badiraguato y hay unos señores allá jugando baraja y no sé, siento que les gustaría una rola con el acordeón pero no sé, me da vergüenza, pero me gustaría agregándole la de Voy a jugarme un albur con una baraja de oro que si la gano ya estuvo ¿Y si no quieren? Y si no quieren, ni modo, porque yo soy de las morras que cuando pierden no lloro Pues vamos a ver qué nos dicen, no pasamos que nos mienten la madre y nos dicen, esta pinche ola, ¿dónde salió? Qué heredito Mi cuenta se ha andado Acá les va a llegar con serenatón aquí Buenas tardes Buenas tardes Mucho gusto No, vi jugando baraja y se me antojó, el tío tocó el acordeón y se me antojó a venir a escuchar una canción ¿Qué le aceptan? Pues para que lo vea más bien, no se ajusta el rato No, eso es bueno Oiga, usted me recuerda a mi abuelita, él usaba el sombrero igual que usted Me gustaba mucho usar el sombrero igual Ah, que mi abuelita usaba el sombrero igual que usted, que me lo recuerda Si Si, a ella sí le gustaba, él usaba el sombrero igual O le voy a cantar una canción ¿Qué hace para acá? Que se avienta bien bonito ¿Quién oiga? Que me las aviento bonito A ver, ahorita ve que No, es amigo también Ah, mira ¿Cómo le va? Ah, ¿lo conoce o qué? Oiga Este es un buen amigo ¿Quién está jugando? ¿Dompe o qué? El chico, mi abuelo ¿Dompe? ¿Dompe? ¿Dompe al? A ver Cántalo A ver, ahí vamos Arranquense Voy a probarme un almacén Con una baraja de oro Priscila Ya no, ya estuvo Priscila Pierdo mi codo Porque soy de los hombres Y cuando pierdo mi oro No, ya no, ya no, ya no Tienes un baraja Y sabes para qué Vas a ver cuál es la tuya Y la que vaya a posar Porque después de perdido Quieras volverla a jugar Y si fuera sin malicia, ¿por qué no les tiene miedo? Irles con un bocote de oro, le aparece un caballero Y pensé, mi buen amigo, es que yo llegué primero Y si fuera sin malicia, mi buen amigo, es que yo llegué primero Y si fuera sin malicia, mi buen amigo, es que yo llegué primero Y si fuera sin malicia, mi buen amigo, es que yo llegué primero Y si fuera sin malicia, ¿por qué no les tiene miedo? Empezando a soltar de oro, le aparece un caballero Y si fuera sin malicia, mi buen amigo, es que yo llegué primero ¡Gracias!